Y para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, nos da muchísimo gusto reanudar estas conversaciones que tenemos desde lejos con don Miguel Molina, un año más sabio, un año más con con experiencia, Miguel, Miguel, muchas felicidades atrasadas porque pues no queríamos interrumpir de tus vacaciones en Grecia, ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien, como bien dices, un año más experimentado. Eso sí. Un año más sabio. Oye, mi querido Miguel, pues para ti un abrazo muy fuerte, sabes que se te estima, se te lee, se te escucha, eres parte de este equipo de Uninoticias del ochenta y ocho punto nueve, y mientras aquí hablamos del chapo y del piojo y del piojo y que si se va o no se va, en Gran Bretaña las cosas no están muy bien para el varón Sewell, para John Sewell, que ha pedido disculpas públicas por el daño y la vergüenza que provocó el video que lo exhibe aspirando cocaína de los pechos de una mujer. ¿Por qué no le explicas al público quién es el varón Sewell? Porque él era casi como un moralista dentro de la política en Gran Bretaña. Platícanos, por favor. Bueno, John Sewell, 69 años de edad, es Lord desde 1996, el año que yo llegué a vivir a Londres, después de una larga carrera en educación superior, trabajó en la Universidad Escocesa de Aberdeen, más de 30 años, y fue un miembro importante, representativo del Partido Laborista, y Tony Blair lo hizo Lord, es decir, lo incorporó a la Cámara de los Lores, que como muchos sabemos, es el equivalente de la Cámara de Senadores en un sistema como el mexicano, aunque a diferencia de los senadores en México, a los Lores no los elige nadie, sino que son nombrados de una lista que presenta el gobierno en turno y los partidos políticos a la Casa Real para que los aprueben. Hay alrededor de 800, 800 Lores, y se encargan de revisar los proyectos y las propuestas de ley que presenta la Cámara de los Comunes, que sería el equivalente de la Cámara de Diputados. Y en este cuerpo, en esta Cámara de los Lores, Lord Sewell era el vicepresidente, es decir, un puesto de no poca importancia, y por ese puesto tenía unos ingresos aproximados de unos dos millones y algo de pesos al año. Los Lores no reciben sueldo, aunque sí se les paga un salario mínimo por día que asisten a las reuniones, de unos 7 mil pesos. Y a este Lord Sewell lo mostró el tabloides de Sun este domingo, en un video en el que aparece, como bien mencionabas, aspirando cocaína, no solo de los pechos de una señora muy generosa y muy covestida, y además aspirando cocaína también de un escritorio, y hablando bien y mal de muchos funcionarios del gobierno británico. Este fue el escándalo, estalló el domingo, el lunes, él dijo que no pensaba renunciar, pero ya anunció su renuncia y deja la Cámara de los Lores. Y me imagino que va a dejar de ser Lord, ¿no? No deja de ser Lord Sewell, no deja de ser el varón de Sewell. Ah, no deja de serlo. No, porque ese es un título que se le da, es para toda su vida. Hay otros Lores que son hereditarios, sus títulos son hereditarios, si vienen de familias de notables. Sewell, que como ya bien dije fue profesor de la Universidad Escocesa de Aberdeen, no viene de una familia notable, pero como se le otorgó el rango de varón, es durante el resto de su vida, y durante el resto de su vida, con la vergüenza y todo, seguirá siendo Lord Sewell. Caray, ¿y tú crees que con esto de la renuncia, Miguel Molina, se pueda cerrar ya, se pueda dar carpetazo a este verdadero escándalo que ha privado a la Gran Bretaña? No, 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 de ninguna manera. Se acaba de cerrar un capítulo, digamos el capítulo más público, más inmediato de este episodio. Sin embargo, ahora lo que viene es una investigación policiaca, porque hay drogas involucradas, y en este caso ya interviene, después de que se resolvió, digamos, la parte política de este triste asunto, viene la parte policiaca, la policía va a investigar, es más, tengo entendido que ya revisó una propiedad donde Lord Sewell aparentemente vivía, y se va a abrir un expediente, una investigación, para ver qué más, porque evidentemente si hay drogas de por medio, estamos hablando de un delito, y un delito serio, no sólo por el consumo de drogas, sino porque quien las consumió es un alto funcionario, o era un alto funcionario, de una importante parte del gobierno británico, como es la Cámara de los Lores. Así que, la policía, tengo entendido, incluso, aquí estoy viendo una fotografía, de un agente que sale con una gran bolsa de hule, llena de documentos y otros objetos, de una propiedad en el centro de Londres, donde vivía o paraba Lord Sewell. Así es que, el escándalo político ya terminó, ahora viene la investigación policiaca, y quizá, quizá no vaya a terminar de manera tan tranquila como terminó la separación de Lord Sewell, de la Cámara de los Lores. Entonces, mi querido Miguel, esto, digamos que apenas comienza, o cuál sería la resolución? Efectivamente, esto está comenzando, esto está comenzando, porque además, aquí, además del escándalo político inmediato, y de la investigación policiaca, que puede terminar con un proceso a Lord Sewell, y que eventualmente puede ir a parar hasta la cárcel, lo que está en juego aquí, es una crítica muy fuerte, que lleva años en el ambiente, para que el gobierno reduzca el tamaño de la Cámara de los Lores. Son, como te decía, casi ochocientos, son setecientos ochenta y tres miembros. ¡Qué barbaridad! En esta Cámara, y los asuntos son cada vez más complicados. El gobierno no está dispuesto a corregir esto, a hacer cambios, y es más, aparentemente se dispone a nombrar otros cien o algo así, nuevos miembros de la Cámara de los Lores. Don Miguel Molina, gracias, gracias por este comentario después de vacaciones, ya te extrañábamos, Miguel, y mira con qué bomba nos sales. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, y estaremos muy pendientes a las resoluciones, Miguel, gracias. Con el afecto de siempre. Don Miguel Molina, desde lejos, periodista misanteco, periodista veracruzano, que está en el viejo continente, en Londres, y bueno, con esta bomba, ¿no? El varón Sewell, John Sewell pide disculpas después de que el Mirror, este tabloide sensacionalista, lo sacara, pues, metiéndose todo tipo de drogas, sobre todo cocaína, en los pechos de una mujer, de la vida alegre, y también en la mesa de un escritorio. Así se las gastan también en Londres. Gracias. Gracias.